Diablo, qué joder. Hey, ¿qué es lo que? ¿Y dónde están locoritas? Este es el remix bacano del Daiki. Oye, aquí están los magismes, nada más. En Pueblo Nuevo se bebe en su Daiki. Pequim se bebe en su Daiki. Bellavista se bebe en su Daiki. Y en todos los barrios se mete en su Daiki. A todo el yaqui se bebe en su Daiki. Pille González se bebe en su Daiki. Si en fuego se bebe en su Daiki. Y en todos los barrios se mete en su Daiki. No es lo mismo 65 que 50. Si no los trebo, tú hay que hacer que tú las cuentas. Cuando quiero un Daiki digo que mangas sin cuenta. Y sin darme cuenta paro en la contraventa. No me abro en contra de los Daiki que me quillo. Me vuelvo un sanguinario si me quitan mis traguillos. Cuando bebo Daiki me levanto todos los grillos. Si en fuego tengo una pancha, andamos todos con los pasillos. Yo bebo mucho. Me gusta emboracharme. El Daiki me da tan duro que me da con un atracante. Escúchame mi pana, si antes yo no lo conozco. Llegué cuando bebo Daiki y yo me pongo medio loco. Bebe tu Daiki, métete en el medio como un strike de jugo. Codito que sí, como yo, crazy. Y samba de loquísimo. Como mi pana, vi tú. Que cuando se bebe uno, la anda con onda de luz. Oye, que bobo. Las mujeres privando por allá, cari la mumi. La confundí con Amelia Vega y me quillo. Porque siempre lo venden en basofón. No sería mejor que te venda un Daiki, un halo. Que hable con Nike, que le diga a Mikey. Que le venda un Saiki pa' darme un humo de pinga. Con un solo Daiki me dijen que si me bebo cuatro. Me dan un premio. Esta es la vaina más loca que se inventó en el milenio. Un poco de 50 pesos, alcohol en exceso. Me da pa' pelear y en la calle está en el sexo. Daiki gama es como una loca que se aparezca. Y dale, canquiña húngara, hasta que amaneca. Una pinta de crazy design, un Daiki en el caco. Va a taga tapitos, baby. Como dice el sato, del humo tira un trabucazo. Estaba prendido y declaré un muchacho. Resultó que no era mío. Noche de rumbo es lo que quiero. Bebé, bebé. Yo no sé lo que yo tengo. Yo quiero amanecer con una nota bien alta. Pero hay pocos puertos. Pero espera, quiero Daiki y son baratos. Quiero un Daiki porque un Daiki pone happy. Con un feeling como Nike. So prepáreme mi Daiki. Yo quiero mi Daiki porque un Daiki pone happy. Con un feeling como Nike. So prepáreme mi Daiki. Me pongo loco el coco. Con el Daiki loco. Me pongo agresiva, soy mi vaso que la pongo. Es que Daiki loco. A mí me encanta ver hasta que el cuerpo no aguante. Tiki tra, tiki tra, 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 traga. Todas las mujeres tragan su baile. Tiki tra, tiki tra, tiki tra, 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 traga. Yo erí a Luis Polonia, mami, así que paga. Tiki tra, tiki tra, tiki tra, tra, traga. Todas las mujeres que tragan su Daiki. Tiki tra, tiki tra, tiki tra, 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 traga. Nike me dijo que tú metes mano, no te hagas. Van Bumbo. Ay, ay, ay. Se dio un humo de Daiki. Ay, ay. Se tuvo que buscar a Nike. Sí. Pa' que lo fuera a costar. Ay, ay, ay. Van Bumbo. Hermano, se metió a Pueblo Nuevo. Él se cree que eso es un juego, de beber y no pagar. Hermano, Kambumbo. Dile que él canta, 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 el que los muertos levanta. Cuando yo estoy borracho, el salario a mí me encanta. Me dicen por ahí que parezco los garañas, volándome paredes pa' la Liga Lujeres. Yo le pongo un revólver, eso es lo que ella quiere. La pongo desde el 1 hasta el 69. Queralero, pastelero, chupate este caramelo. A mí me dicen el bacano y te dicen mamá. Madre, compadre, 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 yo te creí que estoy borracho. Andando todos los días y dormiendo cada rato. Me cago y me muevo donde vas pa' re compadre. No me importa lo que digan los míos, está borracho. A veces en la discoteca me voy así paga la cuenta. Y cuando me levanto es que me vengo dando cuenta. Si es la vida que yo vivo, déjenme beber tranquilo. Pásame ese daiki, mira yo soy el líder. Se bebe su daiki. El videpora. Se bebe su daiki. Crazy design. Se bebe su daiki y todo el mundo se mete en su daiki. Día que Polonia. Se bebe su daiki. Daniel Es Indie Ha. Se bebe su daiki. Little K. Se bebe su daiki y todo el mundo se mete en su daiki. Neno Power, la leyenda, maldina fuego. Cien fuego a fuego. DJ Nike. El videpora también se bebe su daiki. Brailin. Ahora que esta vaina se va a pegar. ESP 51. El negro cinco estrellas. Yeah, yeah. Bianca Polorea. Aquí ponéndome loca con mi daiki loco. DJ Brailin. Ya. Ya tú sabes. El riming oficial de daiki. DJ Brailin. Gran L is in the house. El manime de la música urbana. Haciendo el daiki. Viru. Pásame el daiki. Weeee. Weeee. Hey, que lo que es. Y donde estan locoritas. Este es el remix bacano del daiki. Oye, aqui estan los magismes. En Pueblo Nuevo. Se bebe su daiki. Pequim. Se bebe su daiki. Bellavista. Se bebe su daiki. Y en todos los barrios se mete su daiki. A todo el yaque. Se bebe su daiki. Pille González. Se bebe su daiki. Cien fuego. Se bebe su daiki. Y en todos los barrios se mete su daiki. No es lo mismo. Sesenta y cinco que cincuenta. Si no lo escribo tu hay que hacer que tu das cuenta. Cuando quiero un daiki digo gomanga cincuenta. Y sin darme cuenta paro en la contraventa. No me abre en contra de los daiki que me quillo. Me vuelvo un sanguinario si me quitan mis traguillos. Cuando bebo daiki me levanto todos los grillos. Si en fuego tengo una pancha. Andamos todos con los pasillos. Yo bebo mucho. Me gusta emborracharme. El daiki me da tan duro. Que me da con una sacate. Descúchame mi panaceta. Yo no lo conloco. Llegué cuando bebo daiki. Yo me pongo medio loco. Métete un daiki. Métete en el medio. Como un extrae de humo. Dito que si. Como yo crazy. Mi sampa de loquísimo. Como mi panavitud. Que cuando se bebe uno la anda como anda de luz. Oye que bobo. Las mujeres primas no mueras. Yo que eres la mumi. La confundí con Amela Vega. Y me quillo porque siempre lo venden en basofón. No seré mejor que te venda un daiki. Júbalo. Que hable con daiki. Que le diga maiki. Que le venda un saiki. Para darme un humo de pinga. Con un solo daiki. Me dijen que si me bebo cuatro. Me dan un premio. Métete la vaina más loca. Que se inventó en el milenio. Por cincuenta pesos. Alcool en exceso. Me da pa' pelear. Y en la calle. Estén el sexo. Dejígame como una loca. Que se aparezca. Y dale canquiña húngara. Hasta que amaneca. Una pinta de crazy design. Un daiki en el caco. What a gata. Pito's baby. Como dice el sato. Del humo. Tira un trabucazo. Estaba aprendido. Y declaré un muchacho. Resultó que no era mío. Noche de rumbo. Lo que quiero. Bebe. Que no se lo que yo tengo. Yo quiero manacer. Porque un daiki pone happy. Con un feeling como Nike. So prepárame mi daiki. Yo quiero mi daiki. Porque un daiki pone happy. Con un feeling como Nike. So prepárame mi daiki. Me pongo loco. El coco. Con el daiki loco. Me pongo agresiva. Si mi vaso queda poco. Es que daiki loco. A mí me encanta. Hasta que el cuerpo no aguante. Tiki tra. Tiki tra. 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 Ra. Nike me dijo que tú. Este mano no te hará. Uy hij. Ay ay ay. Se dio un humo de daiki. Ay ay ay. Tengo que buscar a Nike. Si. jeje. Pa que los fuera a costa. Ay ay ay. Busco. Tengo que buscar a Nike. Pa que lo fue a costa. ¿Quién se cree que eso es un juego de beber y no pagar? Hermano Cambumbo, dir que... Canta, 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 que los muertos levantan. Cuando yo estoy borracho, el salario a mí me encanta. Me dicen por ahí que parezco los garañas, volándome paredes. A la Liga Lujero le pongo un revólver, eso es lo que ella quiere. La pongo desde el 1 hasta el 69. Peralero, pastelero, chúpatete, caramelo, a mí me dicen evocada, a ti te dicen mamá. Compadre, 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 yo te creo que soy borracho. Andando todos los días y dormiendo cada rato. Me quedas creyendo y me muevo donde vas para recupar. No me importa lo que digan los míos, estás borracho. A veces en la discoteca me voy así para pagar la cuenta. Y cuando me levanto es que me vengo dando cuenta. Así es la vida que yo vivo, déjenme beber tranquilo. Pásame ese daiki, mira yo soy el líder. Se bebe su daiki, se bebe su daiki, se bebe su daiki, se bebe su daiki y todo el mundo se mete su daiki, se bebe su daiki, se bebe su daiki, se bebe su daiki, se bebe su daiki y todo el mundo se mete su daiki. Negro Power, la leyenda, maldina a fuego, cien fuego a fuego. DJ Nike, Elvira Cora también se bebe su daiki. Brailing, ahora que esta vaina se va a pegar. ESP51, el negro cinco estrellas. Yeah, yeah, Bianca Polonea. Aquí poniéndome loco con mi daiki loco. DJ Brailing, yeah. Ya tu sabes, el riming oficial de daiki. DJ Brailing. Gran LS in the house. El maníbe de la musica urbana. Haciendo el daiki. Pásame el daiki. Veo a boludos. Si, dilo a E, que lo diga E, que lo diga E. El movimiento urbano de Santiago crece. Y este sábado 12 de diciembre, tiene su celebración. Sábado 12 de diciembre. Cancha Dato del Yaque, 7 de la noche 10 estrellas en una misma tarima Celebrando el cumpleaños del Braille Crazy Design, V2, DF y Jazz Los Junior, NCJ, Kalo, Elvis de Cora El Gran Elías, Bianca Polonia Incongru, Nerón, La Vieja Guardia y Trujillo El Party del Movimiento Habrán pilas, pero pilas de reconocimiento Y sorpresas, anfitriones Joshua, Mildre la Máquina Y DJ Joseph, La Roca Sábado 12 de Diciembre Y lo más bacano del volche Que es gratis Invita a DJ Nike y E&M Studio